Hola, ¿cómo están? La dictadora Dina Boluarte la semana pasada hizo noticia, y como siempre, solo para desgracia de la población del Perú, para todos nosotros. Viaja a Junín en un acto abiertamente de provocación a la población de Junín y del Perú entero, porque viaja para una utilización política cercana lo más posible al Braem, porque a como de lugar quieren vendernos el cuentazo de que estamos rodeados por terroristas. ¿Han visto cómo hablan? Cómo categóricamente, así con firmeza, dicen vamos a luchar contra el terrorismo. ¿Cuál terrorismo? El terrorismo lo están importando desde los Estados Unidos, entregaron nuestra soberanía. Están entrando contingentes de terroristas con fachada de soldados estadounidenses. ¿A qué están viniendo? ¿A dónde van? Y la dictadora va a viajar a los Estados Unidos. ¿Para qué va a viajar a los Estados Unidos? Primero que constitucionalmente, amparados en la constitución que ellos dicen querer defender, la pisotean, porque bajo esta constitución ella no puede salir del país porque no hay vicepresidente. Y cada acto público que ella hace es una provocación al pueblo peruano, porque nadie la quiere. Es repudiada. Y Junín, pues, no es lejano a esta realidad, ¿no? Y en qué termina, por supuesto, con la policía tirando bombas lacrimógenas, como siempre, al cuerpo o a la cara. Y ha dejado dos víctimas, dos heridos de gravedad, uno de gravedad. Gracias a que quieren hacer, pues, utilizan, utilización política de una patraña. Porque ese enfrentamiento que hubo entre policías y narcotraficantes... Para comenzar, yo les cuento esto, así rapidito. Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar hasta con cuatro o cinco policías y tres miembros del ejército en la época en que se le llamaba Zona Roja. Cuando el pacto de sendero con la dictadura y la CIA andaban asolando al país. Y ¿saben qué? Iban contentos cuando los destacaban a la Zona Roja, como se le conocía al Brae en ese tiempo. Al Brae, después le pusieron la M, Brae, en ese tiempo era Brae. Valle del Río, Apurí, Maguí, N. Ese es el Brae. Ahora la M es Marañón. Bueno, iban contentos. ¿Saben por qué? Porque iban a chantajear a narcotraficantes. Ya desde ese entonces. Y venían con plata. Y me lo contaban. Violaban a mujeres en los poblados. Eso me lo han contado todos. Y uno, lo recuerdo vívidamente, quedó traumado. Quedó con serias lesiones psicológicas. Y cada vez que lo contaba, entraba en un estado catatónico. Porque esos actos traen consecuencias. Eso de matar gente. Por el acto de matar gente. Porque fueron terroristas, pues. Pero que quedaron en la impunidad. Así que, este encuentro, o como le llaman, este enfrentamiento con terroristas, no es cierto. Pues, son con narcotraficantes. ¿Y saben para qué? ¿Por qué son estos encuentros? Porque están cansados de estar pagándoles cupos. A los policías. Para eso van. A cobrar cupos. No están yendo a combatir. Oiga, digan, digan. Hablemos claro, pues. ¿Qué gobierno en el mundo combate? ¿O tiene alguna política seria que vaya en desaparecer el narcotráfico? Ninguno. Ninguno. Mencióneme un país, por favor. Mencióneme uno en donde haya bajado el consumo, la venta. Y la exportación o importación de droga. No lo hay. Ha aumentado. Eso, gracias a los Estados Unidos. Porque es una forma más de controlar y de desaparecer población en el mundo. Pero ese tema ya es mucho más profundo, para un análisis mucho más extenso. Y en este momento estamos hablando de lo que hizo la dictadora. Pero utilizan políticamente eso. Por eso es que viaja Junín para mostrarla, pues, que ella está en el campo, ¿no? Batallando contra los supuestos e inventados terroristas que en la realidad no existen. Ya mencioné quiénes son los terroristas que hoy en día en nuestro país nos están dejando ya en un país inviable. Económicamente estamos en una recesión pura y dura. En materia de salud, estamos, pues, en las últimas. Ha aumentado la anemia, ha aumentado la pobreza, el desempleo. Y estos cambios de ministros sacan al ministro del trabajo. Cuando ya tenía preparado, él anunció que en menos de cuatro semanas se iba a anunciar el aumento de la remuneración mínima vital. Y en realidad iba a ser, pues, como todas siempre han sido, sin ningún impacto en las mayorías. Porque las mayorías trabajan en la informalidad, en la semiesclavitud y en la explotación. Sin ningún resguardo de leyes que vayan en beneficio, laborales, en reconocimientos a trabajos que pasen las ocho horas. Ninguno. Así que, para no quedar en el ridículo, porque seguramente se tiraron para atrás en el aumento mínimo de remuneración vital, lo sacaron a este ministro. Pero el cambio más controversial fue a la ministra de Educación. Pero esto tiene una razón. Esto tiene que ver con servir. Miren, cuando salió la ley Servir en el gobierno de Ollantumala, en realidad, el espíritu de la ley era muy buena. La meritocracia. ¿Quién no aspira, pues, a tener mejores empleados públicos? ¿No? Con mayor preparación. Con más razón si son profesores. Pero el espíritu habrá sido muy bueno. Pero la ley ya nació, su génesis ya venía con el puñal al lado. ¿Por qué? Porque no se iba a aplicar a todos, pues. Ese es el problema, pues. La ley Servir es una ley discriminatoria. Porque a algunos exige y a otros no. Por otros, ni siquiera les rosa, no pasa por ahí. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Congreso de la República, el Banco de Reserva. ¿Ya? Donde hay cargos, aunque ustedes no lo crean, hoy en día que se heredan. Se heredan. ¿Qué meritocracia hay ahí? ¿Ahí llega a servir? No. En cambio, un maestro, o un maestro del interior del país, en colegios que se caen a pedazos, donde o están a la interperie, o están en calaminas, donde se ahogan de calor, o se congelan de frío, una de dos, donde no tienen tiza, donde no tienen pizarra, no tienen dónde sentarse. A esos profesores que andan con hambre, con alumnos desnutridos, anémicos, a esa masa laboral, claro, palo. A ellos, sí, pues, meritocracia, examen. Y en el Congreso, todos los comechados que están ahí, en el Banco Central de Reserva, el gordito Velarde, que se lleva más de 96.000 soles, hay nada. Meritocracia, sí, pero para todos. No puede ser discriminatoria. Para unos sí, para otros no. En teoría, es una ley, pues, que debería implementarse y llevarse a cabo. Y además, en una dictadura que no tiene representatividad, en donde a la títere de la Organización Criminal Fuerza Popular la gritan, la insultan, le tiran piedras, va a confrontar para utilizar políticamente, juega con cambios de ministros que no hacen ningún cambio porque ponen adjuntos, y por último, ponen a uno el Ministerio de Justicia, que es un negacionista de las torturas y de los crímenes contra los derechos fundamentales y humanos perpetrados por el dictador asesino terrorista de Estado Alberto Fujimori, como es el actual ministro de Justicia, que tiene conversaciones con el jefe de los Cuellos Blancos, el socio de la Organización Criminal Fuerza Popular. Ustedes ya todos sabemos, pues, que Keiko Fujimori se reunió, la señora acá se reunió con César Inostrosa. Y todos sabemos que en estos momentos el Congreso se quiere tumbar a la Junta Nacional de Justicia. ¿Sabes qué? Ese es un ajuste de chaveteros. Porque no hay ninguno, y esto yo se los digo con conocimiento de causa, porque yo he hecho una investigación a profundidad, me di el trabajo de haber seguido a cada uno de los postulantes y hoy miembros titulares y suplentes de la Junta Nacional de Justicia. No hay ni uno que no tenga una conexión directa con César Inostrosa. Y el Congreso está dominado por la Organización Criminal Fuerza Popular. O sea que al final los Cuellos Blancos y la Organización Criminal Fuerza Popular terminan gobernando nuestro país. Con la plata de los grupos de poder económico y con su ala terrorista mediática, la prensa basura. Y la opresión al pueblo, la represión, con el terrorismo de Estado y el terrorismo de campo, de la resistencia. Esa es la lectura de la que hoy está viviendo nuestro país.